Muy buenas a todos chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo Bueno, está pasando calor, son las 6 y media de la tarde Pero hoy hace un calor espectacular Estamos en el Parc de la Ciutadella, en Barcelona Y bueno, me han dicho que hay un nido de gratinis Hemos venido a comprobarlo Antes de grabar la intro he encontrado uno O sea que confirmamos, ahora lo veréis Y nada, a ver lo que nos sale Chicos, yo creo que va a estar bastante bien Así que vamos a darle Pondré también un par de Pokémon interesantes Que he cogido antes de grabar la intro Y nada, vamos a tope, ¿no loca? Sí Mira la loca, está preparada, ¿eh? Vamos a ir ¿Y el Premo? Me da vergüenza Y aquí está el primer Dratini, chicos Vamos a gastar toda la chicha en los Dratinis Porque los necesitamos para ese Dragonite Pero bueno, primer Dratini De momento está cumpliendo Gracias a José Que nos ha dicho que aquí salían Par de la Ciutadella, locos Ahí está Se vino Faltan 13 colgados Faltan 13 3 Dratinis, chicos Bueno, ahora 12 12 3 Dratinis Y lo tendremos, chicos Increíble Bueno, chicos Aquí para variar Pues nos ha salido un Pinsir La verdad bastante fuertito 1337 A ver si lo cogemos Bien, bien, bien Venga, Pinsir Vente Se oyen los pájaros Se oye todo, ¿eh? Ojo que lo tenemos el Pinsir A ver, a ver Bueno, ni tan mal A ver, ¿qué ataques? Bueno, es que los ataques de Pinsir Fijaros si hay en Barcelona 167 caramelos Y tengo 33.000 Pinsir Un Execute De 617 Vamos a tirarlo todo Los Pokémon cuando me gustan Yo lo tiro todo, chicos Lo tiro todo Y Execute Es buen Pokémon Es... Es muy bueno Genial Madre mía Tiro genial Con un dedo Grabando Así que Papapam Papapam Y para la saca Ahí está Bueno, chicos Weevo A ver A ver qué nos sale Creo que es de 2 Un Squirtle Uy, un Geodude Ni tan mal, ¿eh? Que no tengo el Golem Y con este Nos queda poquito Ha salido algo Ha salido algo A ver ¿Qué es esto? Un Goldack Bueno, ni tan mal No Ahí está Genial Genial Ha sido genial, ¿no? Ha sido espectacular Ha sido genial Uno Ha sido una mierda Tengo hambre Goldack Goldack Tengo muchos Pero vente con tus hermanos, tío Se ha bugueado No, ahora se queda A ver adentro Ahí está La bugueada El gol La rematada Se escapa Y se va Hasta luego Adiós, Goldack Bueno, chicos Mirad lo que ha salido Se nos ha escapado antes uno Y digo Va, será por la cobertura Y ahora nos ha salido otro Pero de 298 Lamentable Joder, lamentable Como he tirado la Pokeball Joder, otra vez Está un poco lejos Madre mía Es que no paro de tirar Ahí está A ver si lo cogemos De uno de 1300 A uno de 298 Si esto es peor que un Psyduck Esto sirve para caramelo Psyduck Pero bueno Es un Goldack Y siempre mola coger evoluciones Ahí está Mira, lo vamos a transferir directamente Chau, chau Otro Goldack mierdoso Lo cogeremos Y sí Ahí está 422 Otra mierda Hay un nido de estas mierdas Podemos ver Un Goldack salvaje En su hábitat natural ¿Qué es eso? Guac, 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 guac Guac Mira esto Hola Toda la boñiga que ha echado Hola Toda la boñiga que ha echado Chicos, nos hemos ido del parque Porque primero parece que se va a poner a llover No sé si veis el cielo Ahí está Y segundo porque Un Un Dratini Y ya está Lo demás Ébola Así que vamos a otra zona A ver si encontramos Tenemos un Ibis Out De 1030 Ultra Ball Vaya Frambu Joder, Mirachi podría haber evolucionado este Uff Este es peligroso, eh Este Uff Ataca mucho Salta Madre mía Ahí está A ver si lo cogemos Estamos aquí en un parque Se fue Se ha fugado Se ha fugado el cabrón Chicos Tenta cruel Tenta cruel Hoy por lo menos estamos viendo evoluciones 1172 Ni tan mal Es que es de 1200 y pico Demo se ha salido con la suya Y va a tener dos evoluciones sanas Bastante tochas Os voy a enseñar yo primero un huevo De los míos, ¿no? De los del juego Y luego vamos a hacer sus dos evoluciones Y a ver qué os parecen Ya sabéis Poner en los comentarios Y yo que sé Por estas dos evoluciones 5000 likes No os paría mal No llegaremos Pero bueno Si es posible 5000 likes Te parece bien, ¿no? Pues venga Vamos a darle duro Primero mi huevo de dos, chicos Uy, 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 uy Qué bola Qué asco Un widil de mierda Y ahora Vamos con las evoluciones Del premo A ver, premo A ver Enseñame Primero el execute, ¿no? Ahí está ¿Le damos? Venga, dale Dos tochas, ¿eh? Empezamos por el execute Todo emocionado, ¿no, tío? Ojo, ¿eh? Se viene, se viene, se viene, se viene Se viene, se viene Papapam La piña con cabezas Es una palmera, ¿no? Con cocos raros Ahí está Está guapo el execute A ver, ¿de cuánto? De 1500, no está nada más Ni tan mal, ni tan mal Lo tiene preparado ¿Cuánto porcentaje tiene? Eh, 94, 90 y 86 Uff Un 95% perfecto Ahí está No, que las doy a transferir Casi ¡Era broma, colgao! Se viene ya ahora dos Bueno, este es el tercero Que vais a ver en el canal Si veo que reventáis a likes Os traigo una evolución doble de yarados Ojo, ¿eh? ¿Estás contento? Joder, lo que me ha costado A ver de cuánto es Uff, agregando ¿Te ha costado hasta que te he traído yo aquí? Hombre, está claro El 521 Y con... Bueno Uso dragón y dragón aliento Eso es bueno Bueno Chicos El Magikarp más tocho Que he visto jamás en mi vida De hecho, tengo uno de 176 Pero este es increíble 188 de serie, ¿eh? Sin tunear Uy, a la primera con una Pokéball Si es que... Vamos a verlo Vamos a verlo Porque esto... Esto es tocho, ¿eh? Esto es muy tocho Esto es muy tocho, chicos Mirad la barra La barra está casi arriba Mirad lo que me queda para otros yarados Nada hay menos Así que voy a comprobar este A ver si es pepino Ojo, es al picadura y combate Como siempre Jejeje Y... Y vamos a ver Vamos a ver qué tal Bueno, pues tenemos un Dratini A ver Bueno Dratini Míralo, qué bonito 436, joder Este se merece Ultra Ball Se merece todo Todo, todo Hasta que pase el camión de la basura Me quedan dos, ¿eh? Bueno Falta muy poco, ¿eh? Mira la loca De 682 Pero como es tan desgraciada Me cago en tu estampa Mira, otro Magikarp, chicos Además hay un suscriptor por aquí Que ha visto el vídeo de hoy Eso es lo que hay que hacer, ¿eh? Ver los vídeos Jejeje Y vamos a ir a por el tercer yarados 93,3% perfecto Ni tan mal, ¿eh? Vale A ver cuánto nos queda Y esperaremos aquí Son las 9 Menos 5 Por el culo de la Inco Bueno, tenemos este Uy, quedan dos Ya está, ya lo tenemos Vamos a transferir este Y este Ahí da Y ya está Bueno, ¿lo quieres ver? Yo tengo aquel yarados, ¿eh? A punto Ya le puedo dar Yo también ¿Quieres evolucionarlo conmigo? A la vez, va Venga, va Espera, ¿eh? Pero no le des con la ansia, ¿eh? Ya, ya A ver cuál de los dos es más tocho El que sea más flojito Mira tu PC El que sea más flojito Lo descarta, ¿vale? Sí, venga Venga Evolucionar Sí Ahí está, ¿eh? Ojo Se viene Se viene Su segundo yarados y mi tercer yarados, ¿eh? Exacto A ver, vamos a ver Que sea con los ataques buenos El mío es 93 ¿Han mirado el porcentaje o no? Sí, 1500 Hostia, mira qué diferencia 1900 Mira, los mismos ataques Los mismos Pulso dragón Sí Qué mierda, tío Bueno Qué mierda Aquí tengo los dos Ahí está 1700 y mi guineces Ojo, ¿eh? Bueno, chicos Tenemos otro dratini El puerto se ve que han puesto dratini Aquí a punta pala Me va a quedar uno Al final casi conseguimos Ya que no hemos conseguido Pues hemos evolucionado Tres yarados Y dratini A ver, a ver, a ver Los caramelos Como, como, como pueda Se viene, ¿eh? 94 94 Chicos, tenemos huevos Se viene No sé si uno o dos Pero, bueno Yo creo que uno Pero, ojo ¡Ay, cubón! ¡Vamos! Que voy a tener a Marowak Sí, señor Otro que me falta Bueno, chicos Para acabar el vídeo Ya que no pude Grabar más en la calle Pues os voy a traer Dos evoluciones Que me faltan Y siempre Siempre, siempre, siempre Siempre Es muy interesante Una de ellas va a ser cubón Con esto vamos a despedir el vídeo Siempre me gusta despedirlo Con un huevo Normalmente cuando llegamos a casa Pero no pude hacerlo Por lo tanto Esta vez vamos a despedirlo Con este cubón Que lo vamos a evolucionar A Marowak Y me falta O sea Por lo menos Dos evoluciones Que me faltan Que, bueno Pues los cubón Pues en huevos Porque coger He cogido Tres o cuatro No más Un poco Mal Mal Aquí Para conseguir cubones Así que Tener un Marowak Es bien Es bien Porque no lo tiene Ni la loca Y eso ya es decir Bueno Otra página Completita 975 Y ahora vamos A por la otra evolución Que es Raijon 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 Joder Es que es un nombre Tan Uff Y va a ser Un Raidon Bastante Bastante Tochete Vamos a darle Chicos También cuesta Un huevo Aquí conseguir Raijon Por lo menos Yo no he encontrado Zonas Y mira que me he pateado Pero no encuentro Zonas por ningún sitio Chicos Así que Vamos a tener A Raidon Por fin Este si que lo tiene La loca También de huevos Y eso Pero Es que es guapo Es un rinoceronte Guapo Parece buena gente Ojito Es que me encanta Me encanta Ahí está Añadiendo a la Pokédex Chicos Falta Chansey Chansey Que ese es Un segundo Pokémon 1246 Madre mía Madre mía Vamos a darle más poder Ya que no voy a tener Va a ser muy difícil Conseguir más Raijon Pero bueno 1277 Uff Roca afilada 80 Y lucha O sea Golpe roca De lucha 15 Ojito Roca afilada 80 Te da una hostia Y vamos Te parte el pescuezo Así que nada chicos Con este Raidon Nos vamos a despedir Espero que os haya gustado el vídeo A ver si confirmamos 100% Lo del nido de Dratinis Hoy Bueno Hoy seguramente iré Otra vez A ver si puedo confirmarlo Y si no A ver si encontramos un nido En Barcelona de Dratinis Que yo creo que sí Que lo encontraremos Así que nada chicos Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Y nos vemos en la próxima chavales Chao